Vuelve la criolla de siempre con su estilo sabanero Maestro Helio Corona, registre duro el cuerdero Para seguir alegrando a todos los parranderos Con mis pasajes criollitos y contrapuntos certeros Llanera si soy, llanera de alpargata y de sombrero Con una zona en la mano no se me fue un cachalero Cachilapiando de noche a la luz de los luceros Fue mucho el toro orejano que pegué de un madrinero Y no olvido la costumbre de domar potros herreros Con un manteco y tres nudos los ponía pa' si trotero Y me le zumbaba un caño solita sin compañero Si había peligro no importa yo tenía un puñal de acero Una vez mate un caimán solita en un caramero Después que lo escuarticé me cubría el frío con el cuero La carne me la comí, chamusca sobre un bracero De recuerdo los colmillos los cargo aquí en mi llavero Lo que aquí le estoy contando es un hecho verdadero Porque soy una mujer que no respeta lindero Allá en el guarico adentro mi padre que fue tigrero Por eso tengo la astucia y sangre de un buen llanero Ojalá se me tocara enfrentar lo que yo quiero Mirar una batajola de un tigre con un palmero Y también mirar, pelear, toros en el paradero Y escuchar esa tomada típica del cabrestero A las cinco de la mañana canta el gallo pasionero Yo como madrugadora despertaba al chocotero También al ordeñador y al muchacho becerrero Al resto de la pionada a preparar los aperos Entre ellos va la cobija por si acaso un aguacero Pega en Alcalá tapara con agua del tinajero Me despido y pronto vuelvo a cantar con un milguero Y llevar en mente el trino del alcarabán playero Y dejarles de regalo mis pasajes guayaberos Con un estilo criollito cual guarura y canoero Yo soy Ebelín García, mujer de trato sincero Nacida en Valle de la Pascua donde lo criollo es primero Y a un poco louder Y a un poco warmer Gracias.